Pese a las promesas de Kiev de no lanzar ataques contra Lugansk, la Fuerza Aérea de Ucrania ha bombardeado la localidad de Aleksandrovka, en dicha región, informan las autodefensas, y Donetsk. Se informa de un civil muerto y cuatro heridos. Militares ucranianos llevarán a cabo un bloqueo total de Lugansk y Donetsk, según Mikhail Kovály, el secretario adjunto de la Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Existe un plan estratégico, claro, que ha sido aprobado, es una obra de nuestro presidente y comandante supremo. En él están marcados con un trazo rojo dos centros regionales, Lugansk y Donetsk. En estas poblaciones se llevará a cabo un bloqueo total y las actividades correspondientes que obligarán a los bandidos a deponer las armas, dijo. La aviación ucraniana ha bombardeado Aleksandrovka, cerca de Lugansk. En el cielo se ven los aviones ucranianos. Suenan las sirenas, puede leerse en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la República Popular de Donetsk. El mensaje también señala que cerca del edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania explotó una bomba. Varios edificios están en llamas, algunas personas han resultado heridas, hay gran cantidad de ambulancias en las calles, comentaron miembros de las autodefensas a la agencia y tartas. Según relatan, los locales corren a refugiarse en los refugios antiaéreos. Testigos afirman que una fábrica de pilas que se encuentra cerca de una estación de autobuses ha resultado afectada.